¿Qué es el Instituto Estatal Electoral? Fue retenido por integrantes de la Asamblea del Pueblo, a quien además de desnudarlo lo retuvieron en la cárcel pública del lugar. Además los pobladores inconformes incendiaron la camioneta en que viajaba el funcionario. ¿Qué es el Instituto Estatal Electoral? El Instituto Estatal Electoral Antonio Agapito, a San Dionisio del Mar, para atender asuntos de carácter electoral que prevalecen en este municipio. A las 4 y 40 de la tarde horas fue liberado Edgar Jiménez, quien se encontraba retenido en los separos de ese municipio, y a la misma hora se retira el representante de la Comisión de Derechos Humanos y la persona liberada. En tanto, el secretario de Seguridad Pública y personal de esta institución continúan pendientes en las oficinas del municipio de San Dionisio del Mar. ¡Suscríbete al canal!